Vamos a empezar. Bienvenidos chicos, un día más aquí a este precioso sensual canal. Hoy nos toca Guardia23, aquí con los tiesos. El objetivo de 3K está cerquita, no está tan lejos. Así que nada, vamos a ver qué tal va y vamos a darle cañita. Vale, ya estoy. Voy a chutar menos de Versa, por si acaso. Eh... Toma. Toma, correo. Claro. Pero que nada de... No sé. Coges el correo perdido que está en Daladán. Va, ha salido el PP20. Para el final, coño, la... 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 Pues vente para acá, no estés ahí aislado. Bueno, te dejamos aislado en plan tentacle. Todo guapo, ¿verdad? Vale, está mostradas guapas. Sponsored by... Profesional de pleta. Bueno, para que vean que estamos merendando antes de la mítica. Me sacó el tentacle. Pensé que iba a decir. DVD, DVD. Donde tengas la olla, no metas la polla. Ojo, eh, tanga. Venga, remodelas. Que me ha tocado a mí, tío. Porque soy un puto perro. Lo mejor es que todo esto está en el vídeo. Venga, vamos a salir. Tú, tú, dominico. Tío, de verdad. Ay, calma, primo. Calma, primo. Cuatro, tres, dos, uno. Por el poder del tentacle. No sé, bueno, mortal. Venga, va. Concentración. Con trocho, un pollo, ¿verdad? Uy, 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 uy. Cuando el tentacle decida. Tres, dos, uno. Avisa un poco antes, rollo. Mira, en este pool, VL. Sí, al segundo. No sería mejor... Es claro, la serpiente es peor. También es verdad. Serpiente sin VL. Tres, dos, uno. No. Eh, no. Sí, claro. Es una 23. ¿Cómo no la voy a grabar? Tres, dos, uno. Te hace un sinver. Te hace un sin respeto. Me ha encantado eso. La típica de... Uy, pero... Pero intencional. Tres, dos, uno. ¿No lo he escuchado? Hostia, soy un perro mojado ahora mismo. No. Ah, bueno, entonces es normal que no lo haya escuchado. No, yo Filma. Claro. Navarro. Traidor. ¿O'sos liderar a los intrusos contra nosotros? No podemos dejar que Dargul control el martillo. No conquistará Monte Alto, lo destruirá. Pase lo que pase, pienso disfrutarlo. O ya ni jugar. O sea, cualquier cosa. Acordado de hacerle foco a las arañicas. No te muevas en lo morado, que duele. Yo creo que es preferible que no lo hagas. Para que no te va a gastar este señor, ¿sabes? Por el charco verde. No había, no hay bobo. No hay bobo. De las arañicas, chavales. Porque como reviente el bot, no te platea. Ah, ya está. Tres, dos, uno. Ah, tío. Va. Chuparla. Lo bueno del monje es que tiene bastante daño realmente y se puede cargar las arañas prácticamente él solo. Tres, dos, uno. Sí, eres el único. Me escucháis a la gafia. Yo lo escucho bien, ¿eh? ¿No? Fuera... Fuera coñas, ¿eh? Yo lo escucho bien. Es una 23. Hostia, la araña se había quedado ahí en plan hija. Dom... Que sí, que sí. Hablada. La penútil. Ahora, ahora viene lo complicado. Ya os habéis llevado toda nuestra comida. Registrar, bruto. Estos campesinos han estado ocultando raciones al ejército. Si no lucháis, no coméis. Ojo con el suelo. Tres, dos, uno. Ay, Dios. Se lo he metido a otro. Ojo con el suelo. Empezamos bien. Estaba bueno, ¿o qué? Ojo con el suelo. Tres, dos, uno. La avalancha mete bien, ¿eh? Caja, ¿no? ¿Qué ha pasado? No se le puede meter nada. Ojo con el suelo. Avalancha. Cuidado. Ojo con el suelo. Tres, dos, uno. Avalancha en diez segundos. Tres, dos, uno. Cuatro. Tres, dos, uno. Avalancha. Ojo con el suelo. Es que el de B&M te avisa, tío. Oh, qué cómodo ahora que he movido las ventanas después de haberlo dicho en 27 vídeos, ¿eh? Increíble. Lo he movido, lo he movido. Lo he movido, lo he movido, no me lo podía ni creer. Estoy haciendo cosas con la interfaz. Yo no he cortado nada, Julio. Estoy haciendo cosas con el suelo. Tres, dos, uno. 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 cuidado con las avalanchas estaqueadas avalancha viene ahora dios es que ahí se mezclan tres se juntan los pools ha tardado en darse cuenta vaya vaya hemos cortado los tres al mismo uy el bilingüe si es más es más bueno si lo aleja dios 3 2 1 ojo con el suelo da un poco igual ahora hay que pegarlo a él porque porque lo has tuneado ya está justo te iba a tirar un geleo pero está muerto revive o espérate espérate yo le doy rest tranqui tú restea va eso es tan Ramón lo curo ah lo de abajo también lo coges te habrán tirado los tres claro es que yo no tengo porte me stuneo 3 2 1 huye si pillas el boss puede entrar igual pillalo ya ya está cuidado las manos nos pongáis todos en el mismo lado nos pongáis todos en el mismo lado pero tú eres tanque tú tú no cuentas que mira que mira que mira que mira totem 1 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3, 2, 1 Ojo con el suelo Yo sí Yo sí, yo estoy bien No, se está lagueando Se está lagueando, se está lagueando Oh Hola, 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 hola 3, 2, 1 No Se está lagueando todo, no ¿Cuál es? No, no, no se puede Que no se puede hacer nada, ¿no? Que se ha lagueado Latencia mundial, latencia local Dios Se ha lagueado todo, tío No me jodas Iba mal, eh Iba mal porque había poco tiempo Ya 14 minutos Segundo vos Ya Ya También Ya estoy lagueado No No, pero igual Igual ya está de plete, o sea Cierro y abro Qué putada Tíos Joder, estaba hecha bien Ya tenemos título Y estaríamos yendo Y estaríamos yendo Perfecto 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 A mí Nada, igual voy No pasa nada Si el pivot no está bueno O sea que Cierra y abre Cierra y abre Y va más rápido No, pero Dios Joder Qué puta Mierda Bueno Ya ves Blizzard nos arruina La mítica No, se está lagueando Se está lagueando Si, no Está fuera Se está lagueando Otra vez Masivo Tío No me lo Puedo creer No, no 1300 De latencia local El moonwalk Yo tengo 1300 local 171 mundial Y luego tengo 618 A2 memory Perfecto Bueno chicos Hasta aquí el vídeo De hoy Un buen despleteo Por Blizzard Mío A Blizzard Dios Que bien va Joder Qué asco Tío Podría ser La primera 23 Bueno Da igual Por lo menos Mira Estamos dando El nivel Realmente Eso es lo bueno Bien 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 Estamos En el servidor No Habéis Lagueado Si se nos ha Que lo Ya la Tiene La 23 Y Que K De oro Cada Uno Por ojo al domingo al dominico ya no lo veo no al señales ya no lo veo la guía a mí más piedra de hogar y se le está mirando y se le está mirando al boss indignado pues lo dicho chicos hasta aquí si nos toca la polla a todos porque podía haber estado